La selección absoluta femenina vuelve a la carga después de certificar la clasificación para el Campeonato de Europa 2022. Lo hace con un nuevo e ilusionante reto como son los Juegos Mediterráneos 2022, competición a la que las guerreras llegan como vigentes campeonas tras lograr subirse a lo más alto del podio en la anterior edición disputada en el año 2018 en Tarragona. Los Juegos Mediterráneos 2022 arrancarán el próximo 29 de junio y se desarrollarán hasta el 6 de julio en la ciudad argelina de Orán. Allí viajarán las 16 jugadoras elegidas por José Ignacio Prades, que configuran una lista de múltiples novedades y en la que hasta 12 de ellas militan actualmente en la Liga Guerreras Iberdrola. Con 30 internacionalidades a sus espaldas en la selección absoluta aparece la algecireña Paula Valdivia en una lista en la que no está en esta ocasión Jennifer Gutiérrez. La expedición española se concentrará el jueves día 23 de junio en Madrid, donde realizarán sesiones de entrenamiento hasta el domingo 26, día en el que volarán a Orán. Allí seguirán preparándose de cara al inicio de la competición que tendrá lugar el 29 de junio. La selección absoluta femenina dirigida por José Ignacio Prades se enfrentará a Túnez, Croacia y Argeria en el grupo A. También de cuatro equipos está compuesto el grupo B, donde quedan encuadrados Macedonia del Norte, Serbia, Portugal y Turquía.